No ha sido fácil Pero llegaste, mucho te costó Aunque dudaste, no te importó Lo que dejaste, tomaste tu cruz Y hasta te negaste Y vinieron las pruebas, también el rechazo Demores y angustias, pero nunca el fracaso Y surgieron los necios, surgió el depreso Y todo por una razón, que hay que pagar un precio Se trata de seguir y de perseverar Luchar para vencer y poder encontrar Se trata de seguir Hasta el final y el objetivo principal Poder alcanzar Se trata de seguir y de perseverar Luchar para vencer y poder encontrar Se trata de seguir Hasta el final y el objetivo principal Poder alcanzar La carrera es larga Por lo tanto no es corta Y aquí lo difícil Con él se soporta Tentaciones, maldiciones, enfermedades y traiciones Cosas que nunca quitarán las bendiciones Tienes fieles quien te llamó Él te sostiene Él te eligió en ti, se interesa y te mantiene Sigue adelante porque ya falta poco No mire pa' atrás que te cobarde y te loco Se trata de seguir y de perseverar Luchar para vencer y poder encontrar Se trata de seguir Hasta el final y el objetivo principal Poder alcanzar Se trata de seguir y perseverar Luchar para vencer y poder encontrar Se trata de seguir Hasta el final y el objetivo principal Poder alcanzar Porque el que persevera hasta el fin Este será salvo Ya estamos en este camino Sigamos adelante Que el que nos llamó Es fiel Para socorrernos En medio de cualquier circunstancia Lo mejor Está por venir Así que Sigue Y también seguimos haciendo música Desde el Constructor Music Sigue Yorman el valiente Portador Sí Portador Me toca seguir Avanzar Lo mejor sucederá